Prepárate para descubrir algo sorprendente, ya que más del 40% de la población mundial padece una deficiencia nutricional silenciosa pero devastadora. Estás a punto de descubrir la sorprendente verdad sobre el magnesio y su impacto directo sobre tu salud. Desde dolencias que no producen síntomas o incluso el propio latido de tu corazón, debemos recordar que el magnesio participa en más de 300 procesos en nuestro cuerpo. Incluyendo funciones esenciales como la producción de energía en las células o la síntesis de proteínas. Quédate si quieres descubrir por qué una carencia de magnesio puede suponer un enorme desafío para mantener tu vitalidad. Quédate y descubre cómo el magnesio puede marcar la diferencia en tu vida. Y seguro que esto también te interesa. Uno de los peligros menos conocidos de la deficiencia de magnesio es su impacto en la presión arterial. Resulta que el magnesio desempeña un importante papel en la relajación de los vasos sanguíneos, ayudando a mantener una presión arterial saludable. Sin suficiente magnesio, estos vasos pueden tensarse, contribuyendo al aumento de la presión arterial. Otro problema común que puede provocar una deficiencia de magnesio es aumentar el riesgo de arritmias o latidos cardíacos irregulares. Este mineral está involucrado en la regulación de los impulsos eléctricos en el corazón y su carencia puede causar desequilibrios en estos impulsos, dando lugar a arritmias potencialmente peligrosas. ¿Alguna vez has experimentado calambres musculares inoportunos o fatiga inexplicable? Aquí nuevamente entra en juego el magnesio. Este mineral, que como ya os he dicho participa en más de 300 rutas enzimáticas, ayuda a relajar los músculos y a producir energía. Una deficiencia puede resultar en calambres y fatiga persistente, ya que sin magnesio no puedes producir energía. El magnesio también juega un papel importante en la diabetes, ya que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y mejora la acción de la insulina en las células. Cuando nos falta magnesio, la sensibilidad a la insulina disminuye, lo que puede contribuir al desarrollo de diabetes tipo 2. Incluso tu estado de ánimo está influenciado por el magnesio. Diversos trabajos de investigación sugieren que la deficiencia de magnesio podría estar relacionada con un mayor riesgo de depresión. El magnesio está vinculado a la producción de neurotransmisores relacionados con el bienestar, y su falta podría afectar negativamente a nuestro estado de ánimo. Otro indicador de que tienes bajo nivel de magnesio es la proteína C reactiva, que es un marcador inflamatorio. La deficiencia de magnesio puede contribuir a niveles elevados de esta proteína, lo que a su vez se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras afecciones inflamatorias. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico, y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Hablemos ahora de números concretos. Las recomendaciones dietéticas diarias de magnesio varían según la edad y el género, y las necesidades individuales. Sin embargo, como valores medios, se sugiere que los hombres consuman entre 400 y 420 miligramos de magnesio al día, mientras que las mujeres deben llegar a entre 310 y 320 miligramos. En mujeres embarazadas o lactantes, las necesidades pueden ser ligeramente superiores, y será su médico quien deberá siempre aconsejarles. Otro gran hándicap es la dificultad que existe para diagnosticar el déficit de magnesio, ya que no sirve de mucho medir el magnesio en sangre, pues el 99% de todo tu magnesio se encuentra en realidad dentro de las células, no en la sangre. De ahí que nunca se pida de forma rutinaria los niveles de magnesio en sangre. Las posibles causas de un déficit de magnesio pueden ser una dieta pobre en magnesio, pues aunque estamos sobrealimentados, realmente estamos mal nutridos, La mayor fuente de magnesio para los seres humanos es la clorofila presente en las hojas de las plantas. El problema es que las dietas occidentales modernas suelen ser pobres en verduras y ricas en alimentos procesados. Aquí tenemos un desafío nutricional al que deberemos hacer frente, además de otros factores que pueden agotar los niveles de magnesio. Un consumo excesivo de comida procesada, el principal es el consumo de azúcar y en segundo lugar la ingesta de carbohidratos refinados. A medida que aumenta el consumo de azúcar y carbohidratos refinados, se incrementa la necesidad de magnesio para metabolizar o gestionar esas calorías. Tener problemas de absorción, situaciones como padecer diarrea, provocan una considerable pérdida de magnesio. La administración de diuréticos conlleva una disminución del magnesio. Además, el consumo de alcohol produce una reducción de los niveles de magnesio en el cuerpo. La diabetes, pues lo pierden con la orina. El envejecimiento, ya que al envejecer lo absorbemos menos, la actividad física intensa y el uso excesivo de suplementos de calcio. Seguro que me dejo alguno, pero estos son una buena muestra. Beneficios del magnesio. ¿Sabías que existe un vínculo muy importante entre tu capacidad para absorber la vitamina D y el magnesio? Ah, y las vitaminas del grupo B también necesitan la ayuda del magnesio para ser absorbidas. Resulta que el magnesio trabaja en equipo con algunos transportadores y procesos dentro de tu cuerpo. Por eso, una de las razones por las que podrías andar escaso de vitamina D podría ser simplemente porque no estás consumiendo suficiente magnesio con la dieta. Pero espera, además, el magnesio también es muy importante para mantenerte en modo zen, manteniendo tus niveles de cortisol, esa hormona del estrés, en modo relax. Por eso el magnesio es vital cuando se trata de dormir como un bebé. Porque si estás bajo de magnesio y te molestan los calambres y el estrés, el sueño de reparador puede estar resultando esquivo. Así que intenta comer más verduras para aumentar ese magnesio. Las fuentes de magnesio. Si quieres obtener magnesio de la manera más natural, no hay nada mejor que hacerlo a través de la dieta. Esto significa que deberás comer abundantes verduras de hoja verde. Ya sabes, espinacas, acelgas, lechuga e incluso brócoli. Pero si por alguna razón decides que mejor tomo un suplemento, ahí van algunos tipos de magnesio que son como las estrellas del rock en cuanto a la biodisponibilidad. Sí, eso es un palabra elegante para decir que tu cuerpo los asimila mejor. Y son el citrato de magnesio, el lactato de magnesio, el bisglicinato de magnesio o el cloruro de magnesio. Se ve que la ciencia se ha puesto las pilas y han estudiado el tema a fondo, porque han descubierto un montón de formas de tomar magnesio. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Seguramente ahora tú también seas un auténtico entusiasta del magnesio. ¿Pero conocías la verdadera importancia de consumir suficiente magnesio? ¿Prefieres comer muchas verduras o suplementar con magnesio? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase ¿Obtén suficiente magnesio? Eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas, que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis. Comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Para ver si el algoritmo se motiva y se lo muestra a más personas. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal, que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la vitamina que puede salvarte de la pérdida de cabello. Yo tomo un suplemento de magnesio, lo reconozco.